Si queréis apoyar de una forma económica mis vídeos, recordad que tenéis los gracias en la parte inferior de estos. Aquí podéis elegir la donación que queréis hacer y dejarme un mensajito. Y yo intentaré sacar este mensaje en los futuros vídeos que haga. Hola. ¿Me voy yo? ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está la máquina? Aquí estamos. Pues, preocupa. ¿Por dónde vienen? Que pongan los llaves. No tengo ni idea. Arriba, arriba, David. Te pusean por sillas. ¿Me da la vez? Tengo otro más fuera de acá. ¿Me da la vez? Vamos a aguantar aquí tranquilamente. Varios drones. Me voy a poner un llaver en las puertas porque tienen menos pinta de brichear. Te baja, eh. Te baja, mate. Te salta, te salta, Sergio. Te salta, te salta. Te salta, te salta. Good night, bro. Good night. Good night. Good night. Abro en verticals. Voy a subir yo. No, no he piensas ni brichear, madre mía. Vale. Muerto Sledge. Otro más, otro más main, otro más main. El A's. El pasillo de main. Entro para el laboratorio. Doca en gong. Tocado. Joder, qué bueno Jägger. Qué bueno Jägger, de verdad. ¿Quiénes son estos? Pues, Sergio y sus colegas. Bueno, David Sico creo que he jugado con él alguna vez. Sube nadie por aquí, tío. Mierda, la tengo sed, tío. Por culpa de los fucking croissants. Vienen por atrás. Hermano, ¿cómo estás? Locos. Muérete ya. Pesada. La diga, ahí. Muérete. Yo me quedo en una esquina. En el Valladolid. ¿Haces bien? ¿Hace su portocash? Joder, yo quiero ir para allá, hermano. Bujiji. Bujiji. Bujiji, por qué no. Están ya desmotivados. Viene por aquí, viene por aquí. ¿Se ha apartejao o qué? No he abierto las fans. Aquí hay un pixel. Pero no sé hacerlo bien. Aquí hay un pixel que da... Tú mate, tú mate, tú mate, que olvio. Como se tropelle a mi río. Es que claro, con esta mirilla... Yo creo que nos ve antes. ¿Sí? ¡No! Espera. Confía, 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 confía. No, cara tiene ventaja, ¿eh? Tío, rompe el dron. Es que no sé cómo se hace el pixel este. ¿Dónde está? Bueno, se va a hacer un pixel ahí brutal, pero... Es que lo van a comer pasillo, tío. Da igual. Tío, quita esto. ¿Dónde están, tío? Muertos del Mike. ¿Esta qué será? Porque queda hasta más la hacha. ¡Ah, hijo de puta! Arriba, tío. Lado cae. El que pase delante nuestro muere, aviso, ¿eh? Avisadnos que... ¡Oh, tía! ¡Oh, tía! Espera, ¿tienes hueco de sobra, Miguel? Sí, sí. ¿Tienes hueco? Tú, madre, tú, madre. Estoy aquí en el camiseta. Es de pasillo como si no hubiese... Sí, es de aquí en el camiseta. Aquí está el otro... Vale, vale. Ahí, ahí. Espérate ahí. Si hacemos ruido, vendrá. ¡Guau, qué clip se atropea, bro! ¡Qué puto clip! Madre mía, hay Call of Duty aquí. ¡Tropiérate, hijo de puta! Manolo 72, venga. No tendrás seda, ¿no? Venga, tío. Se ha echado en la puerta, hermano. Si nos planta, yo no me muevo. Le dejo a ganar la ronda. ¡Esta la hatch, está la hatch! Sigue el da, sigue el da. ¡Tropiérate, cabrón! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Para la otra, para la otra! ¡Rotación, Pau, para la otra, para la otra! Nos tomamos en el pasillo. Creo que se va. ¡No nos rompe de aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Coño! ¡No te vayamos! ¡Los tres ahí corrientes! Yo también. ¿Te gusta ahorcar o...? ¿Qué? ¿Te tiras, no te tiras? ¿No te tiras? ¿No te tiras? el bridge es muy tocado hermano, me cago en su puto madre una vez arqueo de mas pero ya mucha informacion ojala estuviese sentado con los streams estoy jugando con sergio leonchi me entra la maru a 5 de vida la maru a 5 de vida cuidado que se lia venga 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 pero me has roto los cartas se me han roto los cartas ha disparado mucho sonado no sonado en vez de venirse casi se fue lo tengo aqui me permito asoma lo decia por el jimmy lo de por el me he petado pero la idea de hogar gente tambien me mola ol en que momento estas jugando con sergio leon porque hemos jugado muchas veces juntos me lo presentaron y de vez en cuando jugamos a ver que tal si con el mas y nene y tal me pongo tocho hay una expectativa de ponerse tocho que esta muy marcada por esteroides si en la vida no son todo esteroides no tengo ni puta idea puedes abrir la izquierda vale ahi va estaba hackeada la camara no quema no quema no quema si esta el e3 si esta mira todo de cien mira todo de cien esta detras del trozo voy a rotar a ver si se puede abrir el otro lado tengo el rook arriba no lo veo esta aqui en el pin 2 si vas a la brecha matas a la también vale voy a mirar donde esta el rook no se puede quitar el eléctrico del otro lado chicos ahi me la pega voy para la brecha me igual azul 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 que es la puerta de bomba esta cerrada la zami sigue aqui en el trono la zami sigue aqui en el trono muerto bandit la zami esta aqui esta el orix arriba cago en la puta todavia esta arriba esta aqui en pvp por la ventana la mata eh coño escucha no hay nadie en el trono hay una arriba arriba tio hay una agujero sabe que tienes eh tiene el defu coño en punto no esta por lo menos en b ah si si esta en b esta en b mira esta si esta aqui detras del trono en pin 1 si si yo lo estoy viendo por el conector te lo cepillas fácil si vas en modo ninja eh se va a poner detras del trono no se pone a esta altura se va para conector puerta de conector rota por conector puerta te esta holdeando ahi vale excelente se esta metidito te tienes que comerte a la derecha derecha cerrada derecha cerrada te lo marcamos en rojo la de 3 vale te lo marcamos en rojo 3 2 1 ya que buena seleccion eh si si es lo optimo es lo optimo y que se supone que tengo que cortar yo bueno pues he matado una si devuelvan la brecha de 3 mil pero no es que hacer el que esta de 3 mil vamos a meter llamada te meto drone se puede abrir está a la izquierda está aquí eh Tengo flashes, pero... Tocada. Aquí, en ping. Fuera. Abro. ¿Verdad dónde? Me deja aquí, eh. ¡Abrido! Estoy fallando. El defu, el defu. ¡Se me ha caído! El defu, el defu, se me ha tropezado. Ahí va, en pasillito. Vale, buena. ¡Sí, sí, muchachos! La verdad que... Me la has rogado. Lo hemos dicho cuando ha empezado, la estrategia era infalible. O sea, es que... No había fallo. Osara, una más pa'l saco. Bueno, va. No conocemos la derrota. ...